Es un privilegio poder participar en esta segunda temporada, poder encontrarme con mis amigos de vuelta y poder estar en vida y refrescar un poco con la actualidad bajo la mano de este gran escritorio, con los compañeros que quieran hacerlo, que quieran participar. Juan Alfonso Batista, el Gato Batista, bienvenido. Carlos Ochoa y sus novelas. Me encanta saludarte, cuéntame cómo estás y quiero saber un poco de tu pasado en la parte de actuación. ¿Quién era el Gato antes de entrar a toda esta industria? Primero que nada, saludarte, tenía rato sin saber de ti, pero bueno, sé de ti por otros lados, pero bueno, gracias por la oportunidad, saludarte, espero que estés bien y arranquemos. Bueno, ¿qué hacía el Gato hace mucho tiempo? Yo empecé más o menos el tema de la televisión por medio de Nubeluz, un programa infantil de un formato peruano que se mudó a Venezuela y el Mundialito, que era portero de la selección de Venezuela en época, cuando era infantil, pre-infantil. Tenía sub-13, sub-14, sub-15 y sub-16. Y ahí empecé a ver este mundo de alguna forma diferente, me llamaba mucho la atención, el entretenimiento, la televisión. Yo vi a alguien que hacía un comercial de televisión y lo veía como fuera del planeta, ¿no? Y siempre desde pequeño me ponían a cantar a las fiestas, mi papá, mi mamá. A mí me molestaba mucho, pero yo se quería jugar y jugar fútbol. Pero bueno, fíjate que por ahí, ahí arrancó más o menos el tema. ¿Cómo fue la primera vez que estés en una telenovela en Venezuela? O sea, llegar a esta industria venezolana que es tan difícil en ese momento que estaba en su gran gloria, ¿no? Sí, la primera oportunidad de hacer televisión específicamente fue una serie que se llamó A Todo Corazón, que fue transmitida en televisión. Y eso fue, estoy hablando del año 1996, 97, imagínate. ¿Qué vas a imaginarme yo seguir aquí con vida? Trabajando en esto. ¿Y por eso te dicen El Gato, por el personaje que hiciste ahí? Me dicen, deja, por ella estoy aquí porque se siento que estoy como tambaleando. El personaje, El Gato, no, Gato me dicen desde los cuatro años de edad. Porque era portero de fútbol, era portero y me caía como un gatito y por los ojos. Entonces un amigo mío me puso Gato y a fin de cuentas, pues, con el paso del tiempo me he dado cuenta que por algo le dice a uno como le dicen, ¿no? Y soy muy Gato. Cuéntame, ¿cómo hiciste para llegar a Como en el Cine? Pues que esta producción ya mexicana, diferente a tu país, te llamaron, te buscaron, tocaste puertas, ¿cómo hiciste? Mira, yo venía de una, de una, una parálisis facial que me había dado a los 19 años. Muy dura, me tocó volver a hablar y todo el tema, se paraleció toda la parte derecha. Pero ya era un planteamiento que tenía yo desde que comencé la televisión de querer trabajar en México. Y México en ese momento, y sigue siendo, ¿no? Lo que pasa es que he cambiado, gracias a Dios también en Colombia se está haciendo muy buena televisión. Y ya la globalización de productos internacionales ya es una realidad. Pero México era la meca de telenovelas. Entonces, ya no, telenovelas, realmente. Y yo quería irme a trabajar allá. Y tuve la bendición de tener una madrina como Carla Estrada, que trabajaba para Televisa. Y había una telenovela que era Lucero, que trabajaba Lucero. Y Alejandro Mijares, que hacían pareja. En ese proyecto, no llegué como a carar, pero entré a estudiar en el CEA, en el CEFAC de TV Azteca. Y Elisa Salina, afortunadamente nos conoció por medio de Rodrigo Abet, un gran actor y productor. Y me da la oportunidad de que me becan para estudiar, para hacer una actualización de centro, estudiar en escuelas de TV Azteca. Y hacer un proyecto que se llama Souvenir. Souvenir era una historia muy, muy divertida. En ese momento, pues, era muy elocuente. Todavía sigue siendo. Pero de ahí salieron a... Qué pena los ruidos, estamos ensayando. Entonces, no se puede controlar. Salió la oportunidad de trabajar con nada más y nada menos, como en el cine, con Isabel Rojas, que en paz descanse. Y de la mano del productor, de uno de los productores pioneros de la televisión mexicana. Y ahí entra como en el cine. Con la Chabelita, que en paz descanse, que nos vea ahí. Ni en el Conde, ni en esa camada. La Gata Salvaje fue una historia que me encantó. Obviamente, súper exitosa. No solamente en Colombia, en Latinoamérica. ¿Qué significó para ti hacer este personaje de Bruno Villalba? Bruno Villalba, mira, eso fue un golpe de azar. Yo estaba terminando de grabar, como en el cine, que fue un proyecto que duró más de 175 capítulos al aire. O sea, se largó y se alargó. Antulio Jiménez Pons, ahí está corregido. Ese fue uno de los productores más potentes. Iniciadores de la televisión mexicana. Y en su momento, había un compañero que había hecho casting de Gata Salvaje. Y por cosas del destino, cuando está para ti, ni que te quites, ni que te pongas. No sé qué pasó internamente, ni voy a indagar sobre eso, pero me llama en su momento Gabriel Blanco. Me dice, oye, se cayó un personaje. Te quieren ver aquí en Miami. Vente, quieren ver cómo estás. Y era este personaje de Bruno. Al final de cuentas, me enteré que era porque el cuerpo, yo lo tenía más trabajado. En ese momento, la disciplina me ayudó. Como todo, visualmente. Y me contrataron en Gata Salvaje. Yo recuerdo que fue el primer sueldo que yo había tenido más alto en la historia de mi vida, porque ya el sueldo estaba estipulado. No llegaron a un acuerdo con el antiguo actor. ¿Qué pasó? Pues el sueldo se mantenía, solo cambiaron los roles. Creo que había grabado y todo. No quisiera estar en esa situación. Me ha pasado también. No es tan agradable, pero bueno, fue la bendición de Dios y salió el personaje de Bruno, en Gato Salvaje. Llega este gran fenómeno, este gran éxito, que estamos a la expectativa de la segunda parte, que es Pasión de Gavilanes. Esto cambió tu vida. Además, llegaste aquí a Colombia. Te conocí. Tuví la oportunidad de trabajar a tu lado, hacer entrevistas contigo, apreciar tu trabajo, conocer tu calidad actoral y, sobre todo, tu calidad de gente, que es espectacular. Para ti, ¿cómo fue vivir este éxito de Pasión de Gavilanes? Sigue siendo un recordatorio todos los días. Es un privilegio enormemente de participar, a los que participamos en este proyecto, que ha trascendido, ya podríamos decir que, a tres generaciones. En tres generaciones les ha gustado la historia de esa pluma de Julio Jiménez, ¿verdad? Y la oportunidad de venir aquí, enamorarme de este país tan lindo, de su gente. Y bueno, podría decirse que es un punto de aparte de mi carrera profesional. Yo no sabía qué iba a pasar, pero yo venía trabajando antes, ¿no? Y pasa este fenómeno y, bueno, ahora, el privilegio que sigo aquí para contarlo y poder recordarlo contigo. Y ahora, por ahí se hablan muchas cosas y ojalá que seas un privilegio. ¿Qué nos puedes contar de la segunda parte? ¿Vas a estar, no vas a estar? ¿Qué puedes decir? Puedo decir muy poco, porque ya se ha dicho mucho, ya se ha especulado bastante. Lo que sí te puedo decir de una persona como Juan Alfonso, sería un privilegio poder participar en esta segunda temporada si se llega a hacer con los compañeros que quieran hacer o que quieran participar. Y bueno, esto cada quien es un día a día. Yo en este momento de mi vida estoy viviendo día a día la ilusión. Uno vive de ilusiones. Y qué mejor ilusión que levantarte y decir, ah, un día más de vida. Ah, bueno, aquí soy. Fue la ilusión de proyectar el futuro trabajo. Yo vengo de trabajar. Lo último que hice fue Analia, una productora de CMO. Y eso fue hace ya dos años, algo. Entonces, imagínate, post-pandemia, que venga la oportunidad que sí surge. Para mí es una bendición muy grande. Hay muchas cosas que están funcionando y ya se está activando la economía y poder encontrarme con mis amigos de vuelta y poder estar en vida y refrescar un poco con la actualidad bajo la mano de este gran escritor y pues trabajo cada segundo respirado ya es ganancia, ¿no? Ya por existir, ¿no? Ahora sumo al eso, vamos a embajada y sin freno. ¿Qué piensas de la noticia que nos dio hoy Jorge Cabo de que no va a estar en Pasión de Gavilanes? No sé, no sé, no sé por qué se está diciendo eso o él hizo eso. La verdad, no voy a indagar sobre cosas que sean ajenas a mi andar y pensar porque eso es rebuscar en Dio Revuelto. Sí, por ahí me dijeron algo, pero no sé si es cierto o no sé nada. Yo lo escuché, yo no he parado de estar haciendo cositas, pero no, como dicen por ahí, no hago de español. Claro. Pero cuéntame el tema de ser galán de telenovela, porque tú protagonizaste la marca del deseo, escenas espectaculares, has estado en La Mujer en el Espejo, en tantas telenovelas con personajes siempre como el galán de las telenovelas y tienes una fanaticada increíble. ¿Cuál es ese rol para ti de ser ese galán de las telenovelas y además de mostrar tu talento actoral con la belleza que tienes? Bueno, ese es un término que siempre he tenido yo de alguna forma u otra. Me ha chocado un poco porque galán como tal, no lo sé, no lo considero. Pero bueno, eso lo ponen aún así, cada quien tiene el nivel vendido y derecho a decirlo. Considero que tengo la oportunidad de poder interpretar diferentes personajes y que me he podido mantener en el circuito de la creatividad, no solamente como actor, sino como artista, escribiendo, pintando, bailando, cantando, creando, sin parar. Y eso se llama, de alguna forma, es un incentivo que nos da también la gente que nos ve, que nos quiere, que nos da su afecto. Entonces, no puede haber arte sin emoción de cualquier género. El artista es artista y no solamente de un renglón. Se desarrolla en otras capacidades porque el artista es artista y he tenido una vida de artista y debo ser consecuente con ello. Y lo soy y lo disfruto. De cómo haces para estar, por ejemplo, en Los Reyes, en México, venir a Colombia y hacer producciones acá, estar en Sin Senos, en un personaje tan fuerte que me impresionaste con ese caníbal tan horrible. Y cómo haces para estar en cada lugar, porque estás en México, estás en Colombia, vas, vienes, estás en Celia, en tantas producciones internacionales, en Estados Unidos. ¿Cómo es ese estilo de vida? O sea, estar como de ciudadano ya ni siquiera solo un país, sino del mundo. ciudadano del mundo. Un privilegio, Carlos, un privilegio tener la oportunidad de poder trabajar en diferentes países que hayan creído de una forma u otra en tu capacidad de poder dar lo que ellos están pidiendo, poder conocer sus culturas, levantarse en esa energía. Aunque es un trabajo que va ligado a las series, a la televisión, al entretenimiento, cada uno tiene su manera de contarlo y su tiempo, ¿no? Eso del olor, los países, España, todo realmente privilegiado, privilegiado. Y esa movilidad es lo que hace que uno esté hoy por hoy donde estás. Y fue un tipo quieto y una frase que dice Jorge Dresle, que dice, si quieres que algo se muera, entonces déjelo quieto. Y uno, uno moviéndose, se siente vivo y la oportunidad de hacerlo, pues, me han mantenido despierto. son oportunidades las cuales he sabido aprovechar y de alguna forma sana porque no ha sido con dolor y alegría sino que ha pasado y ahora más consciente ya en este despertar de conciencia de mis 45 años recién cumplidos, hace nada nueve, es momento de ahora meterle la ficha con toda, a todo lo que a uno le guste y meterlo con más compromiso, más consciente que el tiempo no para y que no sabemos cuánto tiempo vamos a durar acá. ¿Cómo haces para controlar ese tema de los fanáticos? Porque tienes muchos seguidores, seguidoras, mensajes a toda obra, gente que te pregunta, que te sigue, porque realmente ¿cómo vives esa fama? Porque mucha gente dice, no, es que la fama es efímero o algo así, pero realmente en el caso tuyo específicamente yo he visto que la gente es buscándote, escribiéndote, tallándote, están desesperados por saber de ti. ¿Cómo vives eso? Yo, yo pienso que ahí es un paréntesis en esa pregunta. uno es conocido en el medio, ¿no? Lo malo sería tener reconocimiento cuando te dedicas al entretenimiento. Vamoso Dios, Miguel Arcángel, Daniel María, Messi, uno es conocido y de alguna forma esas personas que te siguen a ti porque de alguna forma creen en lo que estás dando y es un acto de retribución, eso te alimenta, te retroalimenta. Como vos dijo, no puede haber arte sin emoción, no puede haber inspiración sin que estés inspirado. Entonces, ese mismo dinamismo que puede inspirar a otros a generar también emprendedores o a generar de cierta forma liderazgos en tu andar porque no soy ejemplo de nadie, solo estoy tratando de hacer mis cosas de la manera que pienso porque es muy interesante eso porque a veces te quieren idealizar o que tú debes ser ejemplo de, no, yo soy ejemplo de lo que estoy aprendiendo de vivir. Ahora, qué bueno que hay movimiento que creen en el movimiento que estoy moviéndome, aprendiendo a moverme y ese movimiento mueve a otros que me mueven a mí y ese es el, como digo, yo no es un tema individualmente, es un tema individualmente colectivo y colectivamente individual para que haya un movimiento. Entonces, esa es la energía que nos mueve, no más de no quebrar tantas cosas sino en la comunidad. Hay gente que me sigue pues siempre le digo chapo y gracias. Últimamente se han estado en grandes proyectos como Distrito Salvaje que son para Netflix y lo que me contabas ahorita de la venganza de Analia que además está nominada a los premios de Seúl, Drama Hours que son unos premios súper importantes. ¿Cómo ves esta nueva etapa del gato, esta etapa donde ya tienes un reconocimiento internacional de trabajar en estas grandes empresas que realmente el trato para un actor es diferente, trabajar para Netflix te dan tu camerino especial o algunas ventajas que pronto los canales en Colombia no los podrían dar. Lo de Netflix es la plataforma, la oportunidad de trabajar o volver y juega. Me ha tocado trabajar en condiciones que no son las más óptimas en el sentido a la hora de producción y todo eso como se trabajan en México y todo. Hay otras que me han tratado de mi manera pero yo creo que la mayor oportunidad es la oportunidad ya realizada. Ahora, si puedes tener condiciones mucho más cómodas y se te dan y ese reconocimiento internacional de que hablas que no sabía que estábamos nominados no se me voy con Analia que seguramente una segunda temporada que me encantaría estar ahí ya vamos ganando ahora nada está escrito aquí es día a día y yo creo que de una forma u otra lo que uno va dando va recibiendo aunque a veces no creas aunque a veces recibas algo que tú dices ¿por qué? porque debe ser un aprendizaje muchas cosas pero por ahora día a día incentivo tenemos que estar incentivados siempre si no estamos ahí la séptica bueno hablemos ahora de este festival Arepa Fusión que es súper importante porque es la primera vez que se realiza y tiene como objetivo unir a esta gran gastronomía de las arepas venezolanas colombianas y sobre todo las paisas que estamos aquí en Antioquia cuéntame un poco sobre esto ¿cómo te unes tú a este festival gastronómico? ¿cuál es el objetivo para ti? el objetivo es muy lindo nace de la conciencia colectiva ya después de esta pandemia ¿verdad? y de todo lo que nos ha pasado algunos algunos dependiendo del despertar de conciencia de cada uno despertó algo y que hay cosas que veníamos haciendo de una forma que no es correcta no se puede señalar de ninguna manera ni especular sobre la vida ajena ni jurídicamente ni igualmente nadie tiene ese derecho pero sí de promover la buena onda la creatividad la iniciativa para la mejora de la existencia y a esto me uno referente muy puntual a que no es un tema de cultura ni de religiones ni de cultos ni de fronteras es un tema de seres humanos con seres humanos y es romper esa brecha que hay que bien se ha ganado en la conducta humana no que de un país o otro país en la conducta humana que como nos hemos tratado uno con otro que a veces no es la más correcta porque yo creería que las bases son el tema de la educación y del amor de cómo se enseña entonces romper un poquito porque a fin de cuentas todos somos países hermanos y que nos une en familia la comida y la arepa hace un tema que se dice que si era de Colombia que si era de Venezuela es Colombo-Venezolana y eso es así también hay otras arepas ahora preparan la arepa rellena en Venezuela que se prepara de otra forma pero la arepa es la arepa y uno ir esto por medio de la comida me uno a esa causa me invitaron con ese embajador y espero pasar muchos años más si Dios me da vida seguir apoyando todo este tipo de causas desde un fundamento de amor de conciencia colectiva y de educación porque es como que tú me puedes dar a mí la arepa me puedes dar dinero pero yo el dinero te lo doy todo el mundo te gana no hay que educar concientizar con valores y principios de dónde sale eso y para qué sale para que el legado que viene la gente la joven la nueva generación entienda que ya no es individual que yo gano antes cuando era pequeño uno competía iba a ganar y se caía no usted va a ser un tonto un pendejo no lo van a tumbar no aquí es equipo colectivo ganas la competencia Marco Ulerio Grande dice solo la acción ya generó su fundamento de aquí están activando el fundamento de nada de una fuerza de una forma ese es mi pensar por eso me uno a esta y a todas las causas que vengan ligadas a esa a esa nueva línea a ese nuevo aire porque ya está bueno ya de seguir picando el caucho y después de lo que acaba de pasar seguimos con las mismas cosas bueno cada quien no soy quien para jugar hay que activar de otra manera iniciando a otros con iniciativas para ganar la redundancia pero la buena no dictaduras no de la forma como debe ser bonito con ciencia ahí estoy arepa fusión estoy fusionando de todo un poco es una arepa fusión que estoy preparándome aquí como debe ser una buena arepa venezolana que debe tener como dice rellena es como la buena arepa venezolana es la que está en la mesa es donde sea venezolano la arepa rellena y una muy buena que es la reina es como un pollo aguacate salecita mayonesa todo eso hay una buena arepa calientita tostadita por fuera y un poquito humedita por dentro aunque me gusta sacarle la masa y cheque es crocante es una arepa al orden está la de pabellón está bueno la que quiera es una que nosotros cuando éramos pequeños comíamos mayonesa con diablitos a los chiquitos le daban ponle mayonesa ahí y diablitos bueno vamos a poner las cuñas diablitos que era jamón picado muy lindo sabroso y de las arepas colombianas ¿cuál te gusta? ¿te gusta la paisa? ¿cuál te gusta? la paisa ha sido muy linda las paisas son muy lindas las caleñas también las barranquilleras pero en arepas ya, ya, ya no, de pinta clásica jamón con queso con mantequillita saborosa con queso costello hermano ay María arepa paisa todas que todas todas son ricas todas son ricas ¿cómo va a ser la revisión que ustedes van a hacer a estas arepas que hacen la gente cuando envían su propuesta ¿cómo va a ser esto? ustedes van a estar en algunos platos que sean seleccionados ¿o cómo va a ser? la idea es que que de alguna forma se incentive con alegría que manden los videos ¿verdad? para que participen en esto y puedan ser de alguna forma vistos en algunas plataformas como decía yo anteriormente en las plataformas digitales y la que esté más divertida la que esté con más sabor eso va eso yo no soy el juez yo solo voy a participar en probarlas a nada engordar aquí dos, tres, cuatro días voy a estar engordándome y acompañar también el proceso de chef también que está no solamente en Bogotá sino en toda Colombia está Cali está en Medellín me toqué y me quedo que a Cúcuta a probarlas ya me hablaron también de las empanadas de ¿cómo se llama? de que son famosísimas ¿cómo se llama? de lenteja 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 las empanaditas de lenteja yo he aprendido soy joveniente hermano bueno ¿qué viene para ti en tu carrera? ¿estás haciendo nuevos proyectos películas nuevas producciones ¿qué viene? ¿qué me puedes contar? bueno vienen posiblemente se va a proyectar estamos a nada de cerrar la posibilidad de de esta historia que sabemos que sea bien nombrado ¿verdad? pasión de Gavirán todavía hemos llegado a acuerdo se está hablando de eso sigo yo con Llorente los invito a que conozcan Llorente en Bogotá en la cuarta con sescaya cuarta novena con 69 y el formato de entregatos que es una plataforma digital que estoy trabajando desde que empezó en su momento la pandemia y terminó es una plataforma de contenido sigo alimentando el Instagram el TikTok de lo que ya uno puede llamar de alguna forma su manera de estilo de vida sin que sea una una un magazine de publicidad obviamente pues nos ayuda pero manteniendo siempre el punto de vista personal y legítimo yo soy de los que publican cuando me guste cuando no hay ciertas directrices que toca hacerlo porque así se mueve a la hora de pautar marcas y eso pero a la general pues siempre hay un incentivo y respirar y te me preguntas también mañana que hoy llega Floresca llega la noche esté vivo puedo jugar fútbol y mañana seguir avanzando con mi gato y moviéndome claro que sí enviarle por favor un saludo a todos los que nos están viendo en mi canal de YouTube que se llama Carlos Ochoa y sus novelas que siempre haga un homenaje a ustedes a los actores y a todos los melodramas latinoamericanos un saludo a la gente del canal de Carlos Ochoa y telenovelas un gran amigo de la casa o yo de la casa de él porque el traje no soy aquí para que sigan apoyándolo tiene un dossier una biblia de muchas historias de telenovelas de actores de compañeros y bueno el privilegio de poder seguir conversando contigo y seguir vivo salúdame a tu papá a tu mamá también que los conozco grandes personajes y nada que sigan ahí Dios los bendiga bueno Alfonso Bautista gracias por estar conmigo yo soy Carlos Ochoa hasta la próxima gracias gracias